¡Hola amigos de Premium Pro TV! Estoy más que feliz, estoy aquí en el estreno de BBQ Todo por la Fama y no podía faltar más Tengo aquí a los grandes protagonistas, estamos con Flavia Laos y con el guapo Andrés Vilches Dios mío, qué linda Me encanta también esta historia Dios mío, todo el público ya está así emocionado porque ya quieren ver Ven, baila, quinceañas La historia de amor, lo que todos esperan Todas las chicas nos escriben al Twitter y al Instagram, están emocionadas, ya quieren Están contando los minutos solamente para ver la relación, el amorío que hay entre Marco y Camila Que es una historia verdadera, que la sueñan, que la quieren Hasta donde vimos en la primera temporada, estos loquillos se escaparon Sí, nos escapamos Sí, ahora la sorpresa es, ¿dónde? ¿y qué pasará? Claro, porque Camila, ustedes saben que Camila es una chica que tiene todo lo que ella quiere Todas las comodidades, Andrés ya está acostumbrado, bueno Marco está acostumbrado Y Camila no, entonces van a tener que hacer muchas cosas porque no hay money, no hay plata Ahí vienen las anécdotas, hemos pasado un montón de cosas, nos hemos divertido bastante Para ver cómo esta pareja puede sobrevivir, porque ahora ya son solos, son independientes Algunos se preguntan, ¿la llevará Agua Dulce? ¿dónde la llevará? Sí, yo creo Aquí bajito nada más Aquí bajito nomás Así es Me encantan ustedes, realmente así fuera y dentro de la novela, me encantan, hacen una linda pareja Gracias En verdad sí, todos nos llevamos súper increíbles El público se conecta con ustedes, eso es lo más lindo Claro, pero estoy orgullosa de verdad, porque eso significa que estamos haciendo un buen trabajo Sí, la verdad que igual tenemos buena química, somos unos muy buenos amigos, nos queremos bastante Y eso, la amistad ante todo es lo que resalta y eso podemos hacer que la gente lo pueda ver Y que se sienta la química y lo pueda disfrutar Pero cuando te dijeron en la primera temporada, vas a actuar con Andrés Vilche, ¿cómo tomaste esa noticia? Yo lo conocí a Andrés, yo lo conocí en clases, ¿no? Llevábamos unas pre-clases Teatro, para ir conociéndonos Y bueno, en verdad me cayó súper bien desde que lo conocí Y hubo química desde que lo conocí, entonces, muy bien todo Y aquí todos los chicos te envían Obvio Estás con la gran Flavia al lado, por favor Todos me preguntan, y Flavia, Flavia, pero ¿por qué por Flavia? Soy yo el personaje también Pero Flavia, mándame un video de Flavia, mándame un autógrafo de Flavia, una foto de Flavia Salud, un saludo Todos quieren de Flavia Un poco más, voy a vender su cabello también Verdad, no estás perdiendo plata, hermano No estás perdiendo plata Entonces, por favor, inviten a todo su público de Premium Perú Que no se ve BBQ, todo por la fama Claro Por supuesto que sí Mira, invitamos a toda la gente que nos ve Ven, baila, quinceañera Que ahora es BBQ, todo por la fama Los de lunes a viernes a las 8 y 30 Después de estos de guerra Sí, los invitamos, chicos BBQ, todo por la fama Y me siento privilegiada de tener a dos grandes actrices aquí Ay, Dios mío Estigo en Lourdes Bernison ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten de ver ya? El primer capítulo de esa segunda temporada A ver, tú primero Ay, no, madre, por favor, tú Bueno, aquí vamos a sentir re contra alegría Emocionadas Mira, el trabajo de los técnicos de luces, de sonido, en decoración Comida Bueno, entre capítulos y capítulos Está Mati, nuestra morena maravillosa Que siempre nos sirve el café, divina Vestuario O sea, ¿qué más podemos pedir? O sea, está súper bien cuidada la novela Cada uno en su rubro Cada uno en su estilo Los estratos sociales bien marcados Está bien definido Las actuaciones de los amigos ¿Qué más se puede pedir? Como decía yo La verdad que me da mucho gusto ver Tanta gente joven Con tanto talento Porque las quinceañeras Este, no solo actúan Sino cantan, bailan Me hubiera encantado de repente Poder crecer un poquito más Y yo también en un momento como actriz Pero, este... Bueno Yo actúo Y feliz de estar con Con gente nueva, talentosa Y con actores como Lourdes Que es una maravilla Este, es... Es mi madre en ficción Y en la vida real Además Sí, me encanta Me encanta querer a mis amigos Porque me engría horrible Nos pelea O sea, no nos peleamos Pero digo Como en la vida real Pues, o sea Tú y yo Sabemos, pues Claro Este... En fin Nos juntamos Nos tomamos un vinito O sea, la verdad que Pero sobre todo Creo que la gente acá Le he puesto mucho cariño Y mucho cuidado A esta producción Y espero por favor Que consuman el producto nacional Ya sea en el teatro En el cine En la televisión Pero, por favor También estoy haciendo Papito a piernas largas Gracias, mi amor Sí, lo estoy La invitación La invitación Estoy haciendo este... Este es el último Viernes, sábado y domingo Que voy a estar En Real Plaza Papito a piernas largas Ya saben Su cherry, su cherry Sí, gracias Pero ahí también vemos al mecánico O sea, no te lo... Todos los lados se lo encuentro ¿Con cuál? Andrés Vilches ¿Con cuál es ese? El mecánico Exacto No sé, yo hay gente que yo... Hay gente que yo no veo Yo Hay gente que yo no veo Andrés Vilches me suena Pero no sé ¿Cuál es nuestra mueca? Ay, y quiero felicitar a Lourdes Que acaba de ser abuela Tiene una nieta linda Felicidad Abuela de joven ¿Qué más quiero? Regia, regia Abuela no puede ser a cualquier edad Yo soy abuelastra Yo me siento joven Obviamente Abuelastra, pues Imagínense No sé si tú quieres ser la lastra Pero... ¿Cómo tratas a tu hija? Qué malvada Así no bromeamos, hija De parar 10 horas diarias con todo esto Ya, o sea... Y si le dan café, peor todavía ¿Cuántas horas prácticamente están aquí en la novela? De 7 a 7 De 7 es 12 horas ¡Wow! Sí, felices Además la casa se presta La producción se presta Cafetería se presta Vestuario se presta O sea, cualquier lugar Inclusive la chica Dianita La que hace la limpieza En toda la casa Los baños O sea, nos encanta Porque todo es prolijo Gracias Si es lo que me gusta de este lenguco Que todo es una familia Que también los usas en guinete Y me encantan Es la mejor familia Además Los demás No valen nada Toma esa, bichas Toma esa A mí no te me arrimes mucho Como te has arrimado a ella Así que guarda tu distancia Por favor Ay, es un poquito mi madre Sí, sí, sí Ella me, por favor No, no me dice que Sí, mamita Tranquila Sí, la conocemos Hemos visto la novela De la primera temporada Y sí, ella es así Y no, y Camila ¿Cómo la tiene? Pobrecita también Yo también Con esta familia Yo también huyo No No Si estoy haciendo lo correcto Bueno, y si me permiten Quiero agradecer por favor A Gerardo Privar Por el traje A Yali Está bella A Yali Extensión Por el pelo Y a Corporis Por mantenerme así Con mi look Siempre flaquita Mis masajitos Mis cosas Linda ¿Y agradecimientos? Mira, yo no tengo que agradecer a nadie Pero sí Adiós Desde el día de hoy martes 6 de diciembre Hasta Hasta que ustedes quieran Así es Así que ponemos El premio Perú TV Seguimos ¡Vamos! La máxima ¡Chau! Amigos de Premium Perú TV Acabamos de ver ya BBQ Todo por la fama ¿Qué tal? ¿Cómo se siente acá? Patricia Portocorrero Y la gran Mayra Goñi Al verse nuevamente En esta temporada Ay, muy emocionada Pues, ¿no? Ahora hay que ver Cómo lo recibe el público Nosotras muy contentas A pesar que lo hemos grabado hace tiempo Igual las emociones aparecen otra vez ¿No? Me acordaba mucho de las escenas que venían Así que lo he visto como si Fue la primera vez No me acordaba mucho Pero vamos a ver Cómo queda Viviana Que no puede sentir No siente las piernas O sea, ya creían Que le iban a dar de alta Y a la hora de pararse ¡Oh! No se puede parar Dios mío Es lo peor que le puede pasar A una chica que baila Pues, ¿no? A cualquier chica, ¿no? Ay, Dios mío Yo como la madre Así, ¿cómo has tomado esta noticia? Bueno, difícil también, ¿no? Porque de alguna forma Marilena se siente muy culpable Porque fue por ella Que pasó todo esto Entonces, este Está ahí con un rabo de paja Enorme Culpable de todo lo que me ha hecho Y yo no voy a durar En echarle toda la culpa a ella Pues, no, yo obviamente me voy a Me voy a decir La culpa tiene mi mamá Yo no he hecho nada de ella ¿Llegarás a perdonar a tu madre De repente en un futuro? Es mi madre, ¿no? Le va a costar Volverse a ganar A ganar a su hija Pero, obviamente Es mi madre ¿Y qué tal interpretar este personaje? Ah, bien Súper bien Me encanta Viviana Es un personaje nuevo para mí Siempre he estado haciendo personajes De la chica buena Entonces, este personaje Es súper importante Y me encanta, sí ¿Y qué tal estar al lado De la gran Patricia Portocarrero? Ay, mi madre Es espectacular Aprendo cada día de ella Me voy a volver cómica Voy a hacer mi grupo Bueno, la cuarta banda Ah, puede ser Tiene excepciones Tiene condición Hace poco también has ido a verlas ¿Te he visto? Sí, fui a ver a mi mamita Como no voy a estar viéndola siempre En todo lo que hace Así que chicos Ya quedan dos funciones Creo nomás Todo este Todo diciembre Dos funciones Los miércoles Así es Ya está la tengo No se distrae No se lo pueden perder Se van a matar de risa Se los aseguro Yo nunca me río con nada Pero esa vez Me he matado de risa Es espectacular Tienen que ir No se lo pueden Es que es la gran Patricia Portocarrero Dios mío Acá solamente compartir unos minutos Con ella es pura risa En serio No, mi felicidad es contigo Más que felicidad Quiero Dame tu micro Voy a agradecer Voy a agradecer A The Dress Boutique Que me tiene vestida Gracias Dress Boutique Por haberme puesto hermosa Ahí está Para las redes Porque si no Después no me dan nada más Y Mayra Goña Agradece Por favor Al closet de Lulú Que se encuentra En calle Esperanza Miraflores Miren todos los vestidos lindos Que pueden encontrar De todas las tallas Para flacas Gorditas Rellenitas para todas Sí Ya bueno Entonces por favor Inviten a todo su público De Premium Perú TV Que siguen enganchados Con BBQ Gente de Premium Perú TV Ya empezó Ven Baila Quinceañera Todo por la fama Así que los queremos A todos enganchados ya Acá estamos Mayra Goña Y Patricia Portocarrero Mayrita De lunes a viernes Por América Televisión Gracias Chao De Premium Perú TV Sabemos que tú eres Elisa Pero querían saber Un poco más Porque tú estás ahí Un poco con la familia Sousa Sanguinetti Definitivamente Elisa No es buena Es mala Muy mala Pero dulce a la vez Y provocadora Provocadora Así que pronto van a ver ¿Qué cosas se trae en manos Elisa? ¿Qué es lo que va a hacer Elisa? No te puedo decir más Uy pero Michelle Nosotros sabemos que ya Tú has estado grabando Y que te han levantado A las 7 de la mañana Para que estés aquí puntualita Si por ahí ven algunas ojeras Es por eso Ah no No Pero bueno Es trabajo Todos los Michilovers Sabemos que a Michelle Le encanta dormir Es cierto Es cierto Me encanta dormir Me encanta No sé Disfrutar de mi cama Pero hay que trabajar Así que Además compartido Escena con el Javier Del Jewish ¿Qué tal ese honor Michelle? Bien, felicidades Mucha paciencia Leslie Stuart también Todas las personas Que he tenido oportunidad De grabar son lo máximo Y de verdad Los quiero mucho Son personas muy profesionales Donde yo puedo aprender Y qué mejor que tener Los años de maestros ¿Llegaste a imaginar Que ibas a estar aquí en BBQ? En realidad Hace tiempo Tenía ganas de hacerlo Y sí me lo habían dicho Así que segurísima que sí Ella es Ella es Así es Michelle Soy De ella todo se puede esperar Pero hay de repente Algunas críticas Que no quieren Que estés aquí ¿Qué mensaje le puedes dar A esa gentusa? Ninguna hasta ahora Esa gentusa Pero bueno Segura verdad Pues no importa Siempre hay No, no le das caso Simplemente No fuera que cosa Platita Para gustarle a todos Además Todos los Michilados Estamos contentos De tenerla aquí Y al que no le guste Que se la Michelle ¿Cómo te han dicho? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí En esta novela? Bueno Vamos a ver Depende cómo va evolucionando Elisa Si la gente la pide Sigue Si no Bueno Volverá en algún momento Pero todos tus Michilados Ya han dicho Ya les has comunicado Que tienen que estar ahí Retuiteando Para que tu personaje Sigue aquí Todavía no les he dicho nada Pero espérate Que vean mi capítulo Nomás Me van a amar Algunos me dirán Qué raro Creo que la vida es real Michelle Pero de todas maneras Tú tienes que hacer Tus transmisiones En vivo Aquí mientras que Voy a seguir Voy a seguir Haciendo Si no que todavía Sé que no se haga El lanzamiento No podíamos Pero ahora sí Pronto verán ¿Ya has visto? ¿Ya has visto el primer capítulo? Todavía Todavía Porque he estado Camino de Pachacamaga Aquí Pero llegando a mi casa Lo veo Hermana Cuánto camino Dios mío ¿Cómo has hecho? No sé Pero estoy aquí Llegué Llegaste No importa a qué hora Pero llegó Qué lindo Michelle Me encanta tenerte aquí En BBQ Todo por la fama Así que por favor Que le vaya súper bien A toda la gente De Premio TV Y gracias siempre Por estar pendiente De todos nosotros Un beso Chao Tú sabes que Somos Michi Lovers Así que Nos vemos Vamos a ver El primer episodio De BBQ Todo por la fama Y no podía faltar más Estoy con esta belleza Alessandra Fuller Dios mío Es que estoy Agradecidísima Contentísima Y súper bendecida Porque ser parte De este proyecto Tan lindo De verdad que Me hace muy feliz Y nada Creo que El fruto de todo Este esfuerzo De todo el amor Que con el que hemos realizado Este proyecto Se ha reflejado en cámara Y es lo que es Este primer capítulo Así que nada Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Ay amiga Estoy más así De emocionada Más que ustedes Creo en realidad ¿De verdad te gustó? Sí Todos los fanáticos Que hemos sido así De la primera temporada Incluyéndome Ahora verlo así Con usted Disfrutar el primer capítulo Y sufrir juntos Sufrir todos los Rossy Lovers La verdad que Sí, soy Rossy Lovers ¿Cómo nos van a hacer esto? ¿Cómo puede ser posible Tanto sufrimiento? En verdad Me quedo petrificada Con las escenas Fuertes Fuertes Pero Creo que muy bien logradas Porque la verdad que Se sienten reales En todos los comentarios Que he escuchado En verdad Me siento contenta Porque creo que Hemos logrado un buen trabajo Y bueno Todavía Se viene muchísimo más Se viene muchísimo más drama Muchísimo más sufrimiento Pero también Se vienen muchísimas más cosas Muy lindas Muy sorpresas Un poco de misterios Un poco de felicidad también Así que bueno Esperemos disfrutar de eso Porque esto Es solamente el comienzo Uy Dios mío Pero no ¿Cómo van a hacer los guionistas así? Tú eres una chica tan linda Yo de verdad Voy a proponer una marcha Para poder cambiar un poco los guiones Y poder hacer una guiama feliz ¿Tú avisa? ¿Ya? Nos encontramos En Facebook ahí Hacemos una S Para reclamar Me parece muy bien Porque de verdad No puede ser posible No puede ser esto Encima con Yo acabo de ver así Me he quedado Con el Luzay Sí Entre S Que malo Ahorita no me lo cruzaba Porque si no le pego Por favor Ahorita me lo estoy buscando ¿Dónde está? Por favor no puede ser Sí, sí, sí Me acuerdo en la anterior entrevista Le dije ¿Por qué eres así? Bueno Yo me andaba así ¿Qué puedo hacer? Pero ahora sí Ya no hay perdón de Dios Ahora sí En la cámara No hay perdón de Dios ¿Cómo? En la cámara No hay perdón de Dios ¿Qué cosa? Digo ¿Qué pasó? ¿Qué momento se Despergiversó la situación? No, pero Pero en serio Como ves tú Es un trabajo bien logrado Me ha encantado Ay, qué momento Todas mis felicitaciones En realidad Para ustedes Todo el elenco Realmente esto Se ha vivido Parece que hubiese sido Real Chon, chon, chon Todo el esfuerzo Que le has puesto a hermana No sé cómo lo haces Oye Muchas gracias Qué bonito Qué bonitas palabras Me estás dando Ya, pero quiero Quiero saber De repente más Qué giros Tú sabes que Para el público De Premium Perú TV Quiere saber más detalles Se vienen muchas sorpresas De verdad que se vienen Muchísimas sorpresas Es más Yo misma me sorprendí Cuando leí los guiones Y decía Esto no puede pasar Me acerqué a donde mi productor Y le dije Esto de verdad va a pasar Y me dijo Sí Y dije Guau Entonces lo que se le espera Al televidente Lo que se viene realmente Es una cosa Pero de locos Así que no se lo pueden perder Hay muchos giros Muchos cambios Y muchas sorpresas Y nuevos personajes También que van a entrar De poquito a poquito Estarán Felizmente yo lo dejé grabando Ahí en mi computadora Digo en mi televisor Porque si no Imagínate No me lo puedo perder Yo en mi casa Ahorita lo voy a ver de nuevo En América TV Ah tú sí Adiós Invitadísimos No se pierdan BBQ Todo por la fama De lunes a viernes A las 8 y media Por América Televisión Gracias Amigos de PrimoProtv Seguimos aquí En el estreno De BBQ Todo por la fama Y no podría faltar más Chicas Envidienme Estoy con el gran Pablo Heredia ¿Cómo estás guapo? ¿Cómo estás? Bien Muy bien Muy contento La verdad Con este estreno Gracias Tuvimos mucho rating Por lo que me estuvieron Ahí diciendo Y la verdad Que feliz Muy entusiasmado Por lo que estoy haciendo Me encantó El primer capítulo Me parece que la rompe Me parece que hay mucha emoción Me parece que los actores Entregaron todo Así que felicitaciones A todos mis compañeros Felicitaciones De mi parte Porque en serio La primera temporada La he visto Y ha estado espectacular Esta segunda temporada La rompe Imagino que todas las fanáticas Dios mío Cómo comentan Todo el público Ay Pablo Heredia Dios mío ¿Qué tal fanaticada? ¿Qué tienes? No sé La verdad que no sé Yo por ahora camino tranquilo Por la calle Pero la verdad que Por lo bueno que me ha pasado Acá en Perú Estoy muy agradecido De verdad Siempre lo digo Que se me han abierto Muchas puertas Para mí es una bendición Porque creo que Amo lo que hago Amo este trabajo Y poder hacerlo Y poder realizarlo Así que es una bendición Para mí La verdad Estoy muy muy agradecido Con lo que me está pasando En este momento de la vida En todo sentido Yo te vi esto ahí Desde Rewey Dios mío Me encantaba este hombre Y ahora me encanta más Y ahora tenerte Y ahora tenerte acá en Perú Es todo un privilegio Para todos los peruanos En serio Muchas gracias Todas las familias Acá se aman Sí, estoy muy agradecido La verdad que me encontré Con un país que no conocía Que lo siento en mi casa Y no es por ser demagogo Sino porque realmente lo siento Si no no me hubiera quedado La verdad que Me quedé acá Ya van a ser dos años Bueno, conocí a una persona Gracias a Dios Estoy muy enamorado Así que eso también Es parte de que Que me quedé acá Eso es lo que me encanta Tu relación con Alessandra Fuller Así, harta química Se las ve bien lindos Hasta detrás de cámaras ¡Ay! Como te apachurras Somos una pareja envidiable En serio Mis felicitaciones nuevamente Sí, la verdad que Estamos muy felices juntos Somos un buen equipo Y eso para mí es fundamental Porque si uno está bien En el amor Todo lo demás fluye Todo lo demás va bien Encima tener trabajo Y dedicarse a lo que a uno le gusta La verdad que tengo Tengo mucha suerte Estoy muy agradecido Sinceramente Además que acá también Prácticamente 12 horas Estar aquí grabando La ves acá de rato Full amor ¡Qué lindo! Estoy muy cansado Estoy cansado de No del amor Sino de De todo Mucha chamba Mucho trabajo Y feliz Pero también cansa Un poco A veces cansa Cuando son tantas horas De que nada Que la verdad que uno Tiene que dar lo mejor Tenemos que hacer Varias escenas Y todas tienen que quedar bien Y va Yo soy muy disciplinado Con eso Y a mí me encanta Dar lo mejor Porque a mí una vez Un actor muy importante Que se llama Lito Cruz Que es un actor argentino Un actor muy grosso Un tipo grande Me agarra Yo recién arrancaba Y era muy malo actuando La verdad No es que sea muy buena Ahora el actor Pero bueno Era peor que Y me agarra Y me dice Vos flaco Me dice Tenés que hacer Todas las escenas Como si fueran la última Porque no sabés Cuando va a ser la última Y yo Un poco de razón tiene Porque la verdad que Viste El trabajo del actor Es duro Es muy duro Porque por ahí Hoy tenés trabajo Estás lleno de trabajo Y por ahí No sé Pasa un año Y no trabajás más Y por eso Todas las escenas Hay que hacerlas Y disfrutarlas Lo máximo que se pueda Pero hay algo Que me intriga Generalmente Cuando Viviana Vino Y te dio un beso ¿Qué te dijo Alessandra Fuller Después de Te criticó algo Y dijo No Ya no quiero que la beses O normal Te entendió tu champa de actor Porque ella también es actriz Igual en ese sentido Ale no es celosa Y siempre comprende Pero digo En esa época No estábamos juntos Esa fue la primera temporada Nosotros estuvimos recién Hace ocho meses Estamos juntos O sea que Está ahí Está acá Ay que lindo Me encanta ver Ale Siempre mirando Acá chequeando Pero no te preocupes Conmigo está más que bien Cuidado Acá no te preocupes Acá cualquiera que se quiera meter La empujamos Y no pasó nada No pasó nada Que lindo Entonces por favor Invita a todo tu público De Premium Perú Te vea Que no se pierda esta segunda temporada Este de Premium Perú TV Quiero invitarlos a ver BBQ Todo por la Fama Por América A las ocho y media de la noche Muchas gracias Les mando un beso Y bendiciones para todo el mundo Gracias guapo Gracias a ti Amigos de Premium Perú TV Seguimos aquí en el estreno De BBQ Todo por la Fama Y estamos con Diego Seifa Y con la gran Karina Jordán Chicos que tal Como se sienten Ya en este primer día Del segundo temporada Bueno Con mucha expectativa Con mucha emoción De mostrar a la gente El trabajo que han estado esperando Durante tanto tiempo Pero ya estamos aquí Ya regresamos Y nada Con mucha expectativa Con mucho cariño Hemos preparado Creo que una segunda temporada Que está mucho mejor Que la primera Y que no se pueden perder Acá el señor Es uno de los nuevos personajes Que entra esta temporada Con un personaje Como un personaje Así misterioso No puede contar mucho Pero Sí, aquí tenemos a Diego Seifa Dios mío Un nuevo Qué guapo estás ¿Cómo estás? Producto Perú No, muchas gracias Muchas gracias Hay que admitirlo Hay que admitirlo Sí, bueno Cuéntale al público Más de tu personaje Bueno El personaje Es como se dice Un personaje Medio misterioso Él es el medio hermano De Piero Y bueno Tienen como una relación También con ¿Cómo se llama? Mónica Y otros personajes más O sea De la familia del campo Que es una historia paralela También ¿Cómo llegaste a BBQ? Yo llegué a BBQ Por medio de Relaciones con Con el Con el campo peruano Yo me radicaba en Alemania Como actor De teatro más que todo Y ya Tuve la suerte de venir acá De nuevo a mi país Estoy muy muy feliz Y nada Háganle para adelante Hace un momento Acá de conversar aquí Con Karina Y me ha dicho Que no van a tener Ninguna relación En la novela No, no El señor forma parte De un triángulo Con Maju Mantig Y con Connie Chaparro Que está buenísimo Ahí hay una historia Que no tiene nada que ver Yo por ahí Bueno, la segunda temporada Para los que no recuerdan Me quedé con Gustavo Y vamos a comenzar A vivir juntos Y las cosas se van a poner Un poco complicadas Pero Tienen que ver Porque hay mucha gente Que me dice ¿Y Cristina se queda Con Gustavo O se queda con Lucas? Bueno, tienen que ver La segunda temporada Para enterarse de todo eso Así que no se la pierdan Oye, estás con dos galanazos hoy Sí, ¿no? ¿Quién como tú? Qué suerte Qué suerte que tengo Sí, qué suerte Qué suerte Espero que disfruten mucho De este capítulo Y que lo disfruten todos En sus casas La primera temporada La vi Estuvo espectacular Ahora esta segunda temporada Imagino que esté mucho mejor Así que por favor Inviten a todo su público De Premium Perú TV A que vean BBQ Por favor Así es Los invito a todos Que va a estar sensacional No se la pierdan No se la pierdan Desde hoy BBQ Todo por la fama No te la pierdas Amigos de Premium Perú TV Acabamos de ver El primer capítulo De BBQ Todo por la fama Y acabamos de ver Esta pequeña talenta Francisca Aarons Mi reina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy emocionada Por supuesto Totalmente Muy alegre Porque Ha sido una gran experiencia ¿No? Ver este La segunda temporada BBQ Todo por la fama Y hizo que he crecido Como actoralmente Físicamente Ha sido muy lindo La verdad ¿No? Y estoy súper emocionada Además estás con un gran Elenco de lujo Tienes a tu hermanita Alessandra Sí Por supuesto Para ser lo ósemos Catecondos Dios mío Hermana Estás en todas Sí Es que Es muy lindo Porque estas Estas dos temporadas Hemos como que Formado una gran familia Entre los productores Los trabajadores Los actores Entonces Eso para mí Ha sido muy lindo ¿No? Y también que La gente Cuando se terminó La primera temporada Como que la gente Estaba diciendo Me estaban mandando mensajes Puros mensajes ¿Cuándo viene la segunda? ¿Cuándo viene la segunda? ¿Cuándo viene la segunda? Me imagino Todo el tiempo me preguntaban Entonces como que Eso me daba ánimos A seguir actuando Y o sea Y no se la pueden perder Porque va a haber un montón De sorpresas Un montón Pero el público Pregunta ¿Cómo así Francisca Aronson Llegó a BBQ? Es que Eso Eso fue suerte Cuenta, cuenta, cuenta Porque había un casting A ver si me acuerdo Porque fue hace tiempo Había un casting Para todas las niñas En el canal 4 En el estudio Canal 4 Que no empecé Camasino En el otro Entonces yo fui Y no Porque me gustaba mucho Actuar Y Porque me gustaba mucho Actuar ¿No? Y quería Como que Quería ver Si Si Quería arriesgar Un poco ¿No? Entonces hice el casting Y aprobé Y yo estuve Súper emocionada Muy feliz Y no sabía que Y no Nunca Hubiera sabido Que esta novela Sea un éxito ¿No? Entonces Creo que ha sido Una de las mejores Decisiones que he hecho Me imagino Todos tus fanáticos Así Están emocionados Todo tu público Así Pero también Quieren saber Este gran vestido ¿Dónde lo han encontrado? Por favor Pueden encontrarlo En Privat Kids Este Quiero agradecer mucho A María Lucía Por darme este vestido Muy lindo Del leopardo Entonces También quiero agradecer Mucho a Blash Por hacerme este peinado Muy lindo Si Si lo quieren obtener Y bueno Gracias ¿No? Por ayudarme A estar linda Para la alfombra roja De BBQ Todo por la fama Entonces Por favor Invita a todo tu público De Premium Perú TV A que estén Atentos Y que sigan La novela BBQ Por la fama Hola a todos Mis amigos De Premium Perú TV Los invito Por favor A que vean La segunda temporada BBQ Todo por la fama Donde van a ver Escenas espectaculares Amorosas Curiosas Misteriosas No se amó No se amó En verdad Porque va a haber Un montón De sorpresas Un beso Chau Seguimos aquí En el estreno De BBQ Todo por la fama Y no podría faltar más Seguimos aquí Con los nuevos personajes Y estamos con Fiorella Penano Mi reina ¿Cómo estás? Felicidades Hola ¿Cómo estás? Todos De Premium Perú Muy bien Yo contenta de estar acá Claro Testida de Juliana Testino Si es mío ¡Ulalá! Cuéntale al público Más de tu personaje ¿Quiénes a ver Están intrigados? Bueno Mi personaje de Sofía Es la hermana de Cristina Que es Interpretada por Karina Jordán Y Bueno Es un poco pesadita Pero Al final La gente la va a querer Esperemos ¿Por qué eres así? Porque es el tipo Si yo te conozco Buenita Che Porque uno Uno tiene que probar de todo Pues ¿No? Y ir explorando Bueno, bueno tuyo Versace totalmente Gracias ¿Qué más novedades Nos va a traer En esta nueva temporada? Bueno Ya tendrá que verse Ya Muchos Muchos no se puede contar Ay amiga Ahí empiezas ya Lo siento Así es Por orden del director Ni modo Pues entonces Haz la invitación respectiva A todo tu público De Premium Perú TV Los invito a todos Mis amigos de Premium Perú Para que vengan Y vean el estreno De Ben Baila Quinceañera Todo por la Fama Gracias mi reina Chao Amigos de Premium Perú TV Estamos aquí Ganaderán Coni Chaparro Coni Cuéntale a tu público ¿Qué novedades te trae tu personaje? Bueno Súper contenta De estar aquí En BBQ Todo por la Fama A mí no me van a ver hoy Me van a ver después Pues estamos grabando Se van a grabar primero 45 capítulos Y luego 60 más Y bueno Yo entro en la segunda parte Ya estoy grabando desde septiembre Muy contenta Sí, feliz Katia Condos hace mi tía Yo soy de Trujillo Vengo a Lima Para salir adelante Y para apoyar a mi tía En realidad Porque va a pasar por un momento Un momento un poquito triste ¿No? Esta vez Haces de buenita Esta vez hago de una chica bien buena Trabajadora Con buenas intenciones Y como muchas Con el corazón un poco Un poco triste ¿No? ¿Cómo así se comunicaron contigo Para que estés en esta nueva temporada de BBQ? Bueno Me llamaron Y yo Con muchísimas ganas De verdad De volver a la televisión Estuve un tiempo Más o menos alejada Entonces Tenía muchas ganas De volver a actuar Que es lo mío ¿No? Estoy en la radio Que me gusta mucho Radio Corazón Pero también tenía que actuar ¿No? Que es lo que he hecho Desde muy chica ¿Ya habías visto la primera temporada? Sí El verano pasado la vi Y incluso los invité a los chicos Al programa De radio Y tenían mucho éxito Muchos seguidores Muy bonito de verdad Así que cuando me dijeron Que se trataba de esta novela Acepté A ojos cerrados Yo me acuerdo De cuando Ustedes anunciaron Que iban a estar los actores De Ben Baila Quinceañera Todo el público Preguntando ¿Dónde van a estar La dirección de Radio Corazón Por favor Para ir a conocerlos Sí me acuerdo Sí Y fue un día muy bonito Y de verdad que yo me asombré ¿No? Porque la serie tenía Un poco tiempo al aire Pero sin embargo Muchos seguidores Así que Con lo que pasó El año pasado Espera a la gente Que bueno Que también se conecte el público Entonces por favor Hazle la invitación respectiva A todo tu público De Premium Perú TV Bueno Todo el público lindo De Premium Perú TV Los invitamos De verdad Que vean BBQ Todo por la fama Va a estar muy bonito Van a reír Van a llorar Y van a disfrutar mucho Un beso Gracias Connie Chau Chau